Una, dos, Choban se llamaba y ya quedaba en un charrasqueado Era valiente y ya que se adentró A las mujeres más bonitas se llevaba Y en esos campos no quedaba un aplauso Con todo el mundo que se andaba por aquí abajo A la cantina en el barriero de Elisa Cuídate, Joan, que ya por ahí te andamos cabalos Con tus ojos no te vayas a matar El otro tiempo no te vas a meter su caballo A la cantina en el barriero de Elisa